Hola, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a registrar una serie de pasivos originados por gastos causados y no pagados en meses anteriores. El enunciado del asiento nos dice lo siguiente. El 5 de febrero del año 2013 pagaron los gastos causados en el mes de enero del mismo año de la empresa PLM Sociedad Anónima. Servicios básicos por 760 unidades monetarias y arrendamiento por 1.600 unidades monetarias. La fecha del asiento va a ser la fecha en que se pagó 5 de febrero del año 2000 X3. En la columna de descripción en la misma línea de la fecha colocamos el número de asiento y qué vamos a hacer acá. En el asiento de la semana pasada nosotros registramos gastos que se causaron y no se pagaron registrándose por el debe una cuenta de gasto por el haber una cuenta de pasivo. En este asiento estamos pagando o eliminando ese pasivo. Por ello vamos a utilizar cuentas de pasivo pero en el debe. ¿Por qué? Porque estamos eliminando la obligación. Servicios básicos por pagar arrendamiento, también podrían llamarlo alquiler por pagar. No gasto, no es el gasto. El gasto ya se registró en enero, se causó en enero. Yo lo que estoy haciendo en febrero es pagar el pasivo, disminuir el pasivo. Servicios básicos 760, arrendamiento por pagar 1600 y todo esto contra caja o banco. Vamos a utilizar en este caso por ejemplo banco por el haber y vamos a sumar debe aquí banco 2360. Me pueden preguntar profesora podemos hacer dos asientos distintos uno para cada tipo de pasivo. Sí, por supuesto que sí, solo que van a emplear más tiempo. Y recuerden que en contabilidad el tiempo es oro. Porque es un recurso escaso, sobre todo cuando hacen exámenes. ¿Sí? Entonces cualquier cosa que pueda hacer que ustedes aceleren el paso, mejor. Por último vamos a colocar la descripción del asiento para registrar pago de gastos causados en el mes de enero 2000X3. Les dejo en la cajita de descripción el principio de causación, acumulación, donde vengo para que lo repasen. ¿Sí? Para que entiendan el porqué de este tipo de asientos, donde no se registra gasto contra banco, sino que se registra la eliminación de un pasivo contra banco. Cualquier duda o comentario me lo dejan acá abajo. Como siempre les digo, un gran saludo y hasta la próxima clase. ¡Chao! ¡Gracias!